El cantante Nathanael Cano no pudo evadir a la justicia el pasado 29 de marzo, difundió videos en sus redes sociales, donde se mostró su intento de, no es soborno, es cohecho, a policías en Sonora, tras conducir a exceso de velocidad. ¿A poco no aventarle el dinero eso? No, es cohecho. ¿Por qué? Esto fue... Esto fue ante la Fiscalía de Sonora, dijo que Nathanael Cano, Nathanael Rubén N., se presentó en la audiencia convocada por el juez, protegido por un amparo que impide que se le prive de la libertad, que no va al bote, no obstante, fue vinculado a procesos, sí, se va a investigar, se va a ver un juicio y deberá firmar cada dos meses en un juzgado y no puede salir de México a menos que obtenga una orden de un juez. misma que tiene trabajo, pues la va a obtener, ¿verdad? Ay, pero me declaro ignorante en lo de cohecho y soborno. Es que yo pienso que al darle dinero a un policía o quererle dar dinero... Soborno es entre particulares y cohecho, autoridad y particular. Ah, mira. Mira, ahí está, sí, la abogada, Anita, de doctora ya es abogada. Es que ya es que me gusta averiguar de todo lo legal. Para saber cómo defenderte. Sí, para saber bien. Es que así son todas las mamás, son doctoras, abogadas, psicólogas, terapeutas, maestras de deporte. Claro, y bendito Google, ¿no? Bendito Google, eso sí. Ayer, Nathanael Cano se presentó ante las autoridades en Sonora. Esta fue su reacción ante los medios locales. Nathana, unas palabras para la gente. ¿Qué andas haciendo en el rancho? Andamos en el rancho arreglando asuntos, ¿no? Ya, ni modo, vamos avanzando. Oye, ¿qué dices a los jóvenes que tienen asuntos pendientes? Eh, que los terminen, a ver. ¡Acerda! Perdón, ¿qué dijo? Pues dijo que ni modo, que tenía que enfrentar a la autoridad por todo lo que hizo. Pero sí, como habla así, medio extraño. Pero a ver si así va entendiendo que el dinero no lo puede todo. Pero es que es raro, porque bueno, aquí por lo menos vemos que las autoridades están actuando y están haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo acabamos de ver lo que pasó en el caso de Lidia. Entonces yo ahí sí ya no entiendo nada. Son diferentes. Unas autoridades... No sé, pero ¿a qué es la de Sonora? Sí, pero todo está grabado. O sea, pruebas hay. Exactamente. Extrañamente para nosotros, por lo menos, no fue vinculada a procesos por las agresiones y el robo que ella y su novio, otro señor extranjero, Mariano, le hicieron a un paparazzi mexicano en una playa mexicana en Cancún a Ernesto Cepeda. Lidia Brito sigue el proceso legal contra el paparazzi Ernesto Cepeda por falsedad de declaración. Sin embargo, no quiere hablar con los medios y tras salir del reclusorio sur, esto pasó. La cubana se fue sin decir una sola palabra y su expareja, Mariano Martínez, en un principio, tampoco quiso hablar con la prensa. El ex de Libia Brito, tras la insistencia de los reporteros, se limitó a decir lo siguiente. Por favor, den permiso, se los pido, por favor, llevo prisa. Por favor, les agradezco, por favor, colaborenme. Gracias a Dios, todo bien. Igual ustedes vayan a su casa a descansar, les agradezco que por favor me den permiso. Seguimos en Sala del Sol.